Una sentencia de presidio efectivo de 10 años, aun cuando el Ministerio Público solicitaba una condena de 20, recibió en definitiva José Pérez Mancilla, condenado por el delito de robo y homicidio de Viviana Jigre, hecho registrado en junio del año 2010 en una paracela del Parque Stoker en Puerto Varas. El magistrado Andrés Villagra tuvo a su cargo la redacción y la lectura de la sentencia. La pena de este delito partía en 10 años y un día, pero desde el momento que se le reconoce una atenuante muy calificada es que el tribunal rebaja la pena en un grado y dentro de eso, considerando la extensión del mal causado, el que la aplicó en su máximo, esto es 10 años. Tenemos que revisar el fallo ahora, precisamente se establecieron los considerandos del mismo para efecto determinar principalmente cómo determina el tribunal la calificación del delito, la calificación jurídica del delito por el cual condenó y conforme a eso se presentará el recurso. Pero primero tenemos que leer el fallo. Se le señaló por parte de su defensor de esta defensa en definitiva los caminos posibles que existían en esta audiencia de comunicación de sentencia y una de esas precisamente era que se tuviera muy calificada su colaboración, por tanto la atenuante y la rebaja al piso de presidio mayor en grado mínimo que sería por inferior de la pena que tiene asignada el delito. La asignación de la condena de 10 años está fijada en torno a las atenuantes por la cooperación mostrada por José Pérez Mancilla, hecho definido como sustancial para el esclarecimiento del hecho investigado. Me parece que es una pena que no debería dejar disconforme al señor Pérez, toda vez que arriesgaba perpetuo calificado, arriesgaba perpetuo simple, se pidió 20 años en definitiva y hoy día queda con 10 años de acuerdo a la normativa y el entramado legal que existe. Esto no son 10 años caprichosos, son 10 años que están de acuerdo a la normativa legal. Así que en ese entramado y en esas disposiciones legales que permiten la rebaja de grado se ha optado por el tribunal en aplicar el máximo del tramo, 10 años. Nos parece ajustado a derecho, vamos a tener que leer el fallo, el fallo es bastante largo, son más de 300 páginas, así es que vamos a ver las consideraciones, pero en general me parece un fallo, una lectura que se ha hecho que da razón de sus dichos, que se justifica a sí misma. La sentencia leída durante esta jornada además era motivo de análisis por parte del Ministerio Público, esto en la eventualidad que se acuda de nulidad en torno al fallo unánime que dejó en libertad a Jaime Anguita, luego de haber estado en prisión preventiva por cerca de dos años. Para poder recurrir de nulidad es necesario que haya algún vicio, y uno de los vicios puede ser precisamente cómo llega a una conclusión que atente contra la prueba que se rindió. El fallo es un fallo que tiene que ser fundado, y en la medida que la prueba esté debidamente desarrollada, no procede a una nulidad, pero en la medida que ello no sea así, el Ministerio Público podría recurrir de nulidad. Aun cuando se establece una sentencia de prisión efectiva de 10 años, se precisó por parte del tribunal que serán descontados los años, en los cuales José Pérez se mantuvo con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se desarrollaba la investigación por el crimen de la contadora Viviana Heger.